¿Qué es el Estado en tu Barrio? En la idea de que para el ciudadano el Estado es uno solo, es que estamos trabajando los tres niveles de la administración en un mismo programa para solucionar los problemas de la gente. En ese marco es que nos visita hoy el jefe de gabinete de la Nación y bueno, en una reunión a solas en este momento con el gobernador, luego una actividad de corte político partidario, digamos, porque vamos a reunir la mesa de conducción de Cambiemos Misiones con el jefe de gabinete. Y bueno, la verdad que muy contentos de que pueda estar hoy Marcos Peña en nuestra provincia, que muestre esta relación madura que ha alcanzado el gobierno del presidente Macri con los 24 distritos que componen el país, Misiones no escapa esa lógica, se gobierna en función de los intereses de la gente y no de los dirigentes. Es importante hablar ya de Cambiemos en Misiones y no solamente del PRO, como si eso, por ejemplo, hasta las últimas elecciones. Bueno, hay que recordar que por diferentes motivos, que no vienen al caso, no se pudo constituir el año pasado, la Cambiemos en nuestra provincia, pero hoy estamos trabajando juntos, 5 partidos políticos que componemos el espacio en la provincia y bueno, el PRO es uno de los integrantes de este espacio y por supuesto pensando siempre en armar una oferta electoral de la mejor calidad posible para competir en las elecciones del año que viene.